Pertenecemos a la comunidad de La Ceja, a la comunidad de las unidas para el desarrollo y también apoyamos a Johnny Alberto Salazar, al padre Rogelio, al Movimiento Se Puede, al Juntos de toda la región. Por eso estamos aquí luchando, ¿para qué? Para que todo lo que estamos reclamando se haga realidad en nuestra provincia y a nivel de la República Dominicana. Vamos a escuchar al síndico de Barraquito, el doctor Rodríguez. Sí, buenas tardes. Nosotros estamos acá apoyando, no desde ahora, sino desde hace mucho donde estemos, porque hemos saber que nosotros somos alcalde de una comunidad que se llama Barraquito, que divide con los haitices, y esta es una comunidad que es un parque nacional. Entonces sabemos de la gran importancia para nosotros, para lo que es el Baoyuna, de lo que es tener un parque nacional por la cantidad de agua que esto puede preservar. Y sabemos que en los próximos años el gran problema del mundo será la carencia de aguas potables. Es una gran importancia, aparte de todas las vidas y el ecosistema. Así que nosotros estamos apoyando 100% pues que Loma Miranda sea declarada parque nacional. Loma Miranda, parte nacional, Loma Miranda, parte nacional. Loma Miranda, parte nacional. ¡Fuerte nacional! ¡Fuerte nacional! ¡Fuerte nacional es un tesoro! ¡Que vale maquemos!